Tres poemas de mi plaquet un día perfecto de las hojas del baobab Amar el mar Cantaba Chabela Vargas que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y yo, yo amé la vida junto a las rías y marismas, junto a las casas blancas y el sol extremo Amé la vida en un patio andaluz y sobre una orilla anochecida Y la amé con tanta fuerza que las despedidas siempre fueron duras Amé allí, donde habita la poesía, donde el calor no importa, donde sonrío por inercia Y sigo amando cada vez que vuelvo, pero este amor intermitente me llena de nostalgia Porque la creencia no entiende de paréntesis y desde Cáceres no se ve el mar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los tipos de interés y las cláusulas suelo si esos tipos no interesan Y nos hipotecamos sobre terrenos pantanosos? ¿Qué hacemos con las multinacionales y los productos transgénicos? Si me lees desde tu móvil de última generación mientras te reflejas en la piel de una manzana ¿Qué hacemos con las farmacéuticas y los contratos basura si no nos curamos de envidias y rencores Y seguimos sin tirar el papel al contenedor azul? ¿Qué hacemos con el amor que nos sobra si al final lo convertimos en ego? Sin miedo De mayor quiero ser como esas ancianas que están cansadas de vivir y esperan ansiosas a que les llegue su hora Mientras aguardan impacientes cada día deseando que sea el último Esas mujeres que están aburridas de la vida porque ya tienen los ojos demasiado vidriosos como para seguir leyendo Y los labios demasiado besados como para seguir amando Cuando ya no me quede nada interesante por hacer Habré perdido el miedo a la enfermedad y la muerte Y ésta tendrá la puerta abierta para servirse mi alma cuando quiera Eso significará que habré cumplido con la vida Habré amado, bebido y soñado tanto Que ya no habrá amor, vino o sueño que me sostenga Habré amado, bebido y soñado tanto